Ahora sí, mis corazones, el día de hoy, lunes, ya se acaba el mes de junio, hoy día estamos lunes 28 de junio, ya se acaba el mes de junio y vamos a pasar a otro mes, al mes donde se va a celebrar la fiesta de nuestro Perú, sí, y de ahí vamos a tener un descanso, y vacaciones van a tener de descanso, ya, muy bien, mañana no tenemos clases, mañana es pediado, ya, mañana se celebra el día de San Pedro y San Pablo, los santos, entonces mañana no hay clases, ya, pero el día de hoy vamos a trabajar en el curso, en el área de Ciencia y Tecnología, vamos a trabajar, La clase pasada hemos trabajado el sistema digestivo, sí, recuerdan los alimentos que ingresaban a la boquita, los masticaba, decía una bolita y pasaba, ¿no? Llegaba hasta donde está nuestro estómago, muy bien, luego se dirigía a los intestinos, ahora vamos a aprender otro sistema, ¿ya? Primero vamos a cantar, a bailar, todos de pie, chicos, buenos días, Jadeluana, buenos días, Mateo, buenos días, qué lindos, muy bien, entonces todos de pie, vamos a bailar, y día de hoy ya tenemos que estar a la clase. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, a ver, a ver, chicos, todos de pie para poder bailar esa canción muy linda, ¿sí? ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver, a ver, todos de pie, de pie, ya, ya prendemos sus camaritas, ahora sí todos vamos a bailar. Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, tengo un cuerpo y lo voy a mover, desde la cabeza hasta los pies, la mano, la otra mano, mueve las manos, muévelo así. Tengo un cuerpo y lo voy a mover, siempre van a bailar, todas de pie, la mano, la otra 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 mano. ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Las rodillas, sí, por las rodillas. Las mejuras. Prepárate. Tu cuerpo va a mover. Y ahora, prepárate. Tu cuerpo va a mover. 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 Y así, así, así. ¡Muy bien, chicos! ¡Bravo! Hemos bailado y nos hemos cansado. ¡Hola, Estefano! ¡Buenos días, Estefano! ¡Muy bien, chicos! Y nos hemos cansado, ¿no? Y vamos a respirar, ¿ya? Vamos a respirar. Con calma, a ver. Por la naricita, inhalamos y exhalamos por la boquita. ¿Sí? Y botamos. A ver, chicos, todos, 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 a ver, todos. ¡Vamos, vamos, todos! A ver. Estiramos, inhalamos por la nariz, el aire y el aire y botamos por la boquita. Muy bien, a ver. Ahora sí. ¿Qué pasó? Nos hemos agitado mucho bailando, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar el sistema respiratorio, que se encarga de llevar el aire, ¿hasta dónde? El oxígeno a mis pulmones, chicos. Sí, hace traído mi lámina. Miren aquí. Todos muy atentos para que puedan observar, ¿ya? Muy bien, acá está. El sistema respiratorio. A ver, el aparato respiratorio está conformado por... Mira, empieza el aire y ingresa por dónde? Por mi nariz, ¿sabes? Todos. Expiramos, a ver. Muy bien, el aire ingresa por mi nariz. Luego pasa acá por mi nariz, pasa por mi tráquea. Aquí vemos que hay como un sudito, ¿no? Igualito, ¿te acuerdas que te dije que pasaba por el sistema digestivo, por acá pasaban los alimentos? Pero ahora se va a dirigir hacia... Aquí vemos, miren, uno y dos, ¿no? ¿Puedes ver? Sí, ¿no? Mira, aquí hay uno y dos. ¿Esos qué son? Esos son mis pulmones, pero primero pasa por las bronquias. Y luego el aire se divide. Va a dos lugares. A mi pulmón derecho y a mi pulmón izquierdo. Porque a la hora que pasa el airecito por mi nariz, entra, va por la nariz, por la tráquea, ¿sí? Por ese tubito, luego por los bronquias. Y ahí se divide, se separa, va para dos lados. Va para mi pulmón derecho y para mi pulmón izquierdo. ¡Sí! Acá están. ¿Puedes verlos? Uno y dos. Tenemos dos pulmones. En lo cual aquí se mezcla y se convierte en el oxígeno que necesitamos para poder vivir. Porque imagínate, está por tu nariz, no entra el oxígeno, ¿no? No entra el aire. ¿Cómo puedes respirar? Pero también entra por la boquita también, porque cuando se está resfriadita y tu nariz está tapadita, ¿por dónde respiras? Por la boquita, ¿no? Abre. ¿No? Muy bien. Pero la forma correcta es que tiene que entrar el aire por tu nariz. Luego pasa por tu tráquea, su laringe, su tráquea. Y ahí se divide, va a dos lados. Al lado derecho a un pulmón derecho y al lado izquierdo a mi pulmón izquierdo. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? La página 33 de mi libro de ciencia y tecnología. Sí, mi libro de ciencia y tecnología, la página 33. A ver, te lo voy a compartir. Miren aquí. Aquí está también, miren. Mi niño, mi niño. Mi niño Pepito. Miren a Pepito. Hay que completarle ahí para que él pueda tener su sistema respiratorio. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Miren chicos, acá, ¿qué faltaba acá? Miren, de la nariz para... Miren, el aire ingresa a la nariz y luego, ¿por dónde va? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo se llamaba eso? A ver, encuérdate. Va por las... Las pocas nasales. Luego va por la laringe, por la tráquea. Miren, miren, aquí, estas cositas de aquí se llaman bronquio. Acá está. Ay, ingresa en inglés. A ver, vamos a ponerlo bien. ¿Bien? Acá primero. Vamos a colocar los pulmones. Miren, aquí están los dos pulmones. Tenemos dos pulmoncitos. El pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Y aquí viene. Bien, ahora sí, se movió de nuevo. Vamos a colocarlos después. ¿Ven? Estamos armando el rompecabezas. Se mueve, ¿no? Está moviendo de nuevo. Bueno, vamos por acá. Ahora sí, ya se colocó correctamente. Muy bien. Ahora, aquí están mis pulmones, mi tráquea, mi laringe, mis pocas nasales, por donde ingresa el aire. Y se transforma en el oxígeno que me ayuda a mí a respirar, ¿no? Por eso yo puedo respirar. Porque va por dos lados. ¿Ven el tubito? Ahí se separa. Y van hacia los pulmones. Muy bien. Entonces, ahora vamos a trabajar aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vas a coger tu plastilina de color rojo. Tu plastilina de color rojo. Y la vas a pegar en los pulmoncitos. ¿Ya? La vamos a pegar en los pulmoncitos. Vas a coger tu plastilina de color rojo. Dice el color de plastilina de color rojo. Y la vas a pegar en los pulmoncitos. ¿Ya? A ver. Cuidado. Muy bien. Ahí está, Dylan. Un pedacito vas a colocar en un pulmoncito. Y con tu dedito la vas a ir aplastando hasta cubrir todo el pulmón. ¿Sí? En ambos. En el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo. Porque tenemos dos pulmoncitos. ¿Sí? Bien. Estefano, qué lindo estás trabajando. Muy bien, Estefano. Excelente. Muy bien. Muy bien. Solo mi corazón en el pulmoncito. Solo en el pulmoncito. Nada más en los pulmones. En los dos pulmoncitos. ¿Sí? Solo lo pegamos en los dos pulmones. Bien. Despacio, con calma. Pones un pedacito de plastilina. Y con tu dedito lo vas aplastando hasta cubrir los pulmones. ¿Sí? Con mucha calma. Jordan, trabajando mi corazón. Muy bien, Jordan. Excelente, chicos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué? 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 La cautela, la plastilina. ¿No tienes plastilina, mi corazón? No tienes plastilina, mi corazón. Píntalo, mi corazón. Muy bien, Lucianita Guaranca. Excelente. Muy bien, Lucianita Guaranca. Luciana Barzola, mi corazón. Lucianita. Píntalo, mi corazón. Píntalo con tu color o tu crayola de color rojo. Píntalo, los dos pulmoncitos. ¿Ya? Muy bien. Bien, a ver, nos ha terminado. Recuerde, mamita, que si no tienes el material ahí, podemos reemplazarlo. ¿Ya? Pueden ellos quedarse sin realizar su actividad. ¿Sí? Muy bien. Excelente. A ver, Lian. Muy bien, Lian. Excelente, Lian. Muy bien, Lian. ¿Qué has pegado ahí, Lian? Lian, prende tu audio, mi corazón. Lian, prende el audio. ¿Qué has pegado ahí, mi corazón? ¿Qué has pegado ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que has pegado? Los pul... Mira, ¿qué es esto, Lian? Te quito la prescina. ¿Qué es esto? Los pulmones. ¿Cómo se llama? Fuerte. Muy bien, Lian. Muy bien. ¿Qué más ha terminado? A ver. ¿Qué más ha terminado? ¿Qué más ha terminado? Más que mira, Lian. Más que mira, Lian. ¿Qué has pegado a Lian Sánchez? ¿Qué has pegado ahí? ¿A quién le has pegado a Placilina? A tus pulmones. A tus pulmones. ¿Y cuántos pulmones teníamos? ¿Cuántos teníamos? Uno, dos, tres, dos pulmones. Dos pulmones. Muy bien. Muy bien. Adrián, tu carita feliz. Muy bien. A ver, Jadeluana. Vamos terminando. Jordan. Vamos terminando. Dylan, Mateo, Estefano. Muy bien. Está trabajando. Lucas. A ver, Lucas, enséñame mi corazón, tu hojita. ¿Qué has pegado, Lucas? Ahí. ¿Qué has pegado a la Placilina? No te escucho, mi corazón. Está apagado tu audio. Ahora sí. ¿Qué has pegado, mi amor? ¿Qué has pegado ahí? Los pulmones. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y cuántos pulmones tienes? ¿Uno o dos? ¿Cuántos hay? Uno, un pulmón y dos pulmones. ¿Cuántos hay? Mami. La mía te pregunta, ¿cuántos pulmones hay, mi corazón? Lucas, ¿cuántos pulmones hay? Lucas, mira acá para ponerte la carita feliz, Lucas. ¿Cuántos hay? Mira, Lucas, qué bonito. ¿Cuántos? Uno, dos. Uy, dos. Dos pulmones. Muy bien, Lucas. Jadeluana, ¿cuántos tenemos? ¿Qué cosa es lo que has pegado ahí? ¿Qué es lo que has pegado, mi amor? ¿Qué has pegado ahí? ¿No es esto? Los pulmones. Muy bien. ¿Cuántos pulmones tienes? ¿Uno o dos? Dos. Dos. ¿Y para qué utilizo los pulmones, Jade? ¿Para qué se utiliza el pulmón? ¿Para qué me sirven mis pulmones? Para respirar. Para respirar. Muy bien. Bravo. Jadeluana, carita feliz. Muy bien. ¿Qué más ha terminado? Muy bien. Jordan, Jordan. Enséñame tu hojita, Jordan. ¿Qué más? A ver. Muy bien. Jordan. Jordan, ¿qué has pegado ahí, Jordan? La plastilina. ¿A qué le has pegado, mi corazón? ¿Ah? Jordan, no lo escucho. Está apagado el audio. ¿Eh? Ya, luego participas, mi corazón. Luego participas, tranquilo. Luciana Guaranca. Lucianita, tú ya terminaste tu hojita, ¿no? ¿Qué has pegado, Lucianita Guaranca? Lucianita, ¿qué has pegado, mi amor, en la hojita? ¿Qué has pegado? No, con marca. ¿Los pulmones? ¿Los pulmones? ¿Has pegado ahí? ¿La plastilina? Con la boca. ¿Aquí? ¿Qué terminaste? Con la boca. Muy bien. Lucianita, ¿qué has pegado? Con la boca. Muy bien. ¿Qué has pegado ahí, mi corazón? ¿Qué has pegado ahí, mi corazón? ¿Cuántos pulmones tenemos? ¿Uno o dos? Dos. ¿Y para qué me sirven mis pulmones? Para respirar. Respirar. Para respirar. Muy bien. ¿Dónde se fue? ¿Estéfalo se desconectó? ¿Dónde fue la señal, Estéfalo? Muy bien, Adrián Sánchez. Muy bien. Lian, Lucas, Lucianita Barzola. Muy bien. Jade, Lucianita Guaranca. Muy bien. Jordan, Mateo y Dylan están trabajando excelente. Muy bien. A Mir no le puedo ver su camarita. Mateo, qué lindo. Has pegado la plastilina en tus pulmones. Muy bien, Mateo. Su carita feliz. Muy bien. Jordan, está muy lindo. Hola, Mir. Buenos días. Buenos días, mi corazón. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos trabajado y hemos aprendido el sistema respiratorio que nos ayuda a respirar, ¿no? La clase pasada tuvimos, recuerden, el sistema digestivo, ¿sí? Que los alimentos, recuerdas, que ingresaban por tu boca, luego pasaba por la, se hacía una masita, ¿no? Cuando lo masticábamos con los dientecitos y pasaba por mi farise, por mi estófago, por ese estómago. Y luego llegaba a mi estómago, y de ahí, a los intestinos gruesos y delgados, ¿recuerdas? Lo que sí queríamos nos nutrientes para nuestro cuerpo, para que sea fuerte y sano, y lo que ya no nos servía, salía por él. Por mi mano, ¿no? Y se iba a dónde cuando íbamos al baño, ¿recuerdas? Es en nuestro sistema digestivo. En el sistema digestivo, ¿qué utilizamos? ¿Los pulmones o el estómago? ¿Qué utilizamos? ¡Los pulmones! ¡Los pulmones! ¡Los pulmones! ¿Y en el sistema respiratorio? ¡Los pulmones! ¿Qué utilizamos? ¡Los pulmones! ¡Los pulmones! ¡Muy bien! ¡Los despedimos! ¿Sí? Les vuelvo a enviar otro enlace para continuar aprendiendo. ¿Sí? ¡Un besito ya! ¡Chao! ¡Chao! ¡Los despedimos! ¿Cuál esions? ¡Ya mis corazones!